Todo lo más lo que me hiciste, llora, 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 llora. Tú me hiciste sufrir y estoy, ahora te sigues con yo, que no tengo que decir, que sigas. Ahora yo voy a vivir, vida como yo quiera, de chaparra que te voy, que no está en la vida, mamá, llévatelo. ¡Gracias!